Sí, poderoso niño de Atocha, ayúdame, Carmelita, por favor, no pelees más conmigo. Te voy a decir dos cosas. La primera, tranquilízate, que eso te hace año a vos y le hace año al bebé. La segunda, por el amor de Dios, recibe el billete. Después yo te consigo más, es para el bebé, no es para vos, no es para mí, es para el bebé, enténdeme. Mira, enténdeme vos a mí. Yo no quiero tu dinero, yo quiero que estés conmigo y con el bebé, solamente eso. Ya, déjate, pendejada, muchacha. Esa plata la necesitamos. Escucha, escucha a su papá. No sé qué le pasa a esta muchacha. Está terca, está terca.